Buenas, soy Erick Jorge García Alamberech, soy médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos y también miembro del grupo Infursenes. Hoy, en estas píldoras acerca de la pandemia del COVID-19, vamos a hablar de las medidas de protección ante un caso sospechoso. En esta píldora vamos a tratar las medidas de protección personal ante un caso, en qué consiste el equipo de protección individual, los cinco momentos para la higiene de manos y las recomendaciones generales para todos los trabajadores sanitarios. Bueno, ya sabemos que los pacientes van a acudir al Servicio de Urgencias y el primer punto donde van a acceder va a ser el Servicio de Admisión. Sería recomendable que, en este caso, desde el propio Servicio de Admisión, si se detectara algún paciente con sintomatología respiratoria o contacto epidemiológico, se suministra una mascarilla tipo quirúrgica y se llevará al circuito de aislamiento y, por lo tanto, además, el personal que la acompaña debería ir con mascarilla también tipo quirúrgica como mínimo. Sin embargo, como sabemos, muchas veces los pacientes van a ser valorados en el triaje y en el Servicio de Admisión pueden, digamos, no ser el punto, digamos, con mayor facilidad para poder indagar, digamos, sobre aspectos clínicos como es la sintomatología respiratoria. Por lo tanto, en el triaje se dará a valorar si el paciente presenta sintomatología respiratoria o algún contacto epidemiológico que sugiera infección por COVID-19 y, en tal caso, bueno, pues ese paciente será remitido a través del triaje, digamos, hacia el circuito de aislamiento del Servicio de Urgencias. Por otro lado, si no hay datos que sugieren una infección respiratoria, fiebre o contacto epidemiológico, ese paciente será remitido desde el triaje hacia el circuito convencional. Por otro lado, aquellos pacientes que sí que presenten un cuadro respiratorio agudo que pueda ser sugerente de infección por COVID-19 pero que no presente criterios de ingreso hospitalario, se considerará como caso posible y se recomendará el aislamiento domiciliario. Por otro lado, los pacientes que acudan por un cuadro de infección respiratoria aguda que sugiera una infección por COVID-19 y, por otro lado, sí que presente criterios de ingreso hospitalario, se considerarán como casos probables y, por lo tanto, se procederá a la hospitalización. Evidentemente, esto muchas veces no se realizará en el propio triaje, sino que requerirá de una valoración por facultativo en alguna de las salas de urgencias. Pero el triaje sí que deberá identificar, aislar e informar en cualquier caso. Una vez el paciente accede al circuito de aislamiento, es importante saber que no deben acudir o no deben pasar familiares o acompañantes y, en esa zona, deben ser tratados y valorados y cuidados los pacientes utilizando el personal, el equipo de protección individual apropiado. En el caso de que se vayan a generar aerosoles, comentar que la generación de aerosoles deben realizarse única y exclusivamente en casos estrictamente necesarios. Hay que tener en cuenta que se somete al resto del personal a un riesgo, digamos, de infección y de contagio. Debe ser recomendable, por lo tanto, solo en habitaciones que tengan una presión negativa y reducir el número de personas que estén en la habitación al mínimo posible. Este personal, además, debe contar con una mascarilla de alta eficacia, tipo FPPP3, protección ocular de montura integral o bien protección facial, quizá más recomendable, guantes y batas impermeables. Además, el personal de limpieza debe también llevar el equipo de protección individual apropiado. La desinfección debe realizarse con el uso de lejía, sobre todo a superficies, inmobiliario no metálico y el exterior de los contenedores de residuos. Sin embargo, el mobiliario metálico deberá realizarse su desinfección mediante toallitas desinfectantes. Esto es porque la lejía puede producir corrosión en el mobiliario metálico. Los residuos deberán considerarse como residuos de clase 3 y todo material que sea potencialmente desechable debe ser desechado. Las sábanas y las toallas no deberán tocarse y, en cualquier caso, deberán meterse en un recipiente herméticamente cerrado y rotulado. Tampoco deberá acercarse este tipo de sábanas y toallas a nuestro traje o nuestro equipo de protección individual y simplemente ser llevado con la mano, con guantes y tirado en un recipiente herméticamente cerrado. Siguiente diapositiva. En lo relacionado con el equipo de protección individual, comentar que siempre debe ser colocado antes de entrar en la habitación y, una vez utilizado, hay que eliminarlo dentro de la habitación, a excepción de la protección respiratoria, la mascarilla. Siempre habrá que realizar higiene de manos antes de colocarse el EPI, pero también tras la retirada del EPI. Y los EPI son desechables y serán tratados como residuos infecciosos. ¿En qué consisten, digamos, las partes del EPI? Por un lado, vamos a tener la bata, que deberá ser una bata resistente a líquidos y deberá ser colocada antes de entrar en la habitación. Es recomendable que sea, por lo tanto, impermeable, especialmente si se va a tener contacto con situaciones en las que se van a generar fluidos o secreciones. La bata, por lo tanto, debe retirarse dentro de la habitación y eliminarla en un contenedor de residuos de clase 3 con tapa de apertura con pedal. La protección respiratoria sería otro punto a tener en cuenta, que sería, digamos, por lo tanto, el segundo eslabón a la hora de colocarse el EPI. Para ello, debe utilizarse esta protección respiratoria cuando se vaya antes de entrar en la habitación y cuando se vaya a valorar al paciente, por lo tanto, y debe ser una protección respiratoria con una eficacia de filtración equivalente a la FFP2, aunque sabemos que en los casos en los que se vayan a generar aerosoles sería recomendable la FFP3. Siempre deberá comprobarse que esté bien ajustado y que no sale aire por las zonas laterales. La protección respiratoria se debe colocar antes de entrar a la habitación y se debe retirar fuera de la habitación y ser desechado en un contenedor de residuos con tapa de apertura con pedal. Debe también realizarse una adecuada higiene de manos, recomendable antes de colocárselo y después de retirárselo. La protección ocular también es recomendable si se va a entrar a la habitación y debe ser una protección ocular especialmente de montura integral o bien de facial en la que pueda protegernos de las salpicaduras. La protección ocular debe quitarse antes de abandonar la habitación y el protector ocular debe ser procesado y eliminado en los casos desechables pero si su ficha técnica lo permite podrá ser esterilizado y reutilizado posteriormente siempre siguiendo las recomendaciones de la ficha técnica. Por otro lado, los guantes son un elemento fundamental junto a la protección respiratoria y el resto de partes, digamos, del EPI para la protección del personal. Siempre habrá que realizar una higiene de manos previa a colocarse los guantes que deben ser guantes limpios no hace falta que sean estériles salvo que se vaya a realizar una técnica estéril pero en principio habrá que realizarlo siempre con guantes limpios. Los guantes deben ser cambiados en casos de si se rompen o en casos de que estén visiblemente sucios o altamente contaminados. Además, se debe echar los guantes antes de abandonar la habitación en un contenedor de residuos con tapa y pedal y realizar inmediatamente después una adecuada higiene de manos. A continuación vamos a hablar de los cinco momentos para la higiene de manos. Esto es muy importante y es muy importante porque no solo es necesario ahora que estamos concienciados en esta pandemia por COVID sino que es recomendable realizarlo en todos los pacientes que vayamos a valorar ya sean pacientes que presenten algún tipo de enfermedad contagiosa como si no. Los cinco momentos de la higiene de manos va a ser siempre antes de tocar al paciente siempre antes de realizar cualquier tipo de tarea que suponga una asepsia o sea una tarea considerada como limpia también debe realizarse siempre después de haber tenido contacto con algún tipo de líquido corporal o residuo y después de tocar al paciente. Asimismo, deberá realizarse higiene de manos después del contacto con cualquier lugar del entorno del paciente. Y como recomendaciones generales para trabajadores sanitarios comentar que es fundamental las medidas de higiene de manos insisto que es igual de fundamental tanto para pacientes que podamos sospechar algún tipo de contagio como para aquellos pacientes en los que no. Deberá ser recomendable el uso de mascarilla durante el contacto con los pacientes ya sabemos que en situaciones en las que existe sospecha de infección por coronavirus debemos utilizar un equipo de protección individual que serán mascarillas no tipo quirúrgica sino mascarillas tipo FBP2 o FBP3 en el caso del uso de aerosoles y en aquellos pacientes que presenten o bien clínica respiratoria fiebre o contacto epidemiológico deberán también portar una mascarilla de tipo quirúrgica convenientemente colocada. Por otro lado los profesionales sanitarios con fiebre o con clínica respiratoria aguda no deberán acudir a su puesto de trabajo por el riesgo que tiene de transmisión a los pacientes y a los demás profesionales. Bueno, muchas gracias por atender en esta píldora y espero que hayan tenido una adecuada información sobre la colocación de los EPIs y las medidas de protección que tenemos de tener el personal sanitario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.